¿Qué tal? Soy Tite Vera, soy emprendedora social, emprendida feminista y comunicadora. Hace un par de años emprendí Articuladas, que es una empresa social que se dedica al desarrollo de proyectos para mujeres emprendedoras. Y es una experiencia súper, súper, súper linda. Y bueno, hoy estamos en la FACARPEN. La FACARPEN es uno de mis espacios favoritos porque es un espacio que permite tejer nuevas redes con mujeres súper capísimas que se dedican en el área de tecnología, tienen, comparten sus experiencias, aprenden un montón de todas. Y bueno, hoy estuvimos hablando también en un panel sobre mujeres emprendedoras y tecnología porque tenemos mucho que contar, mucho por aprender y mucho por seguir construyendo y derribando barreras que existen. Así que en ese camino puesta arriba, verdad, de lo que es escalar hacia nuestros objetivos y nuestros sueños, bueno, FACARPEN es un espacio justamente que nos permite conectar, compartir y seguir construyendo espacios feministas.